Versos llenos de amor Oh, todavía recuerdo esos hermosos brazos que me sostenían cuando era pequeña Oh, esas palabras que me decías cuando tenía miedo a la extensa oscuridad Esos hermosos recuerdos que todavía me quedan Esas tiernas palabras, ese aroma tan dulce Ese amor que tú me das, un amor que no acepté Oh, verdaderamente soy una ilusa Te alejaste y me derrumbé Estas lágrimas todavía siguen cayendo Me gustaría decirte que siempre te he amado, mi querida madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video